Música Es lo que dice que para nosotros es mucho más necesario que sean convocados los vecinos de nuestro barrio a participar de las discusiones internas de cómo construimos el conocimiento y cómo jerarquizamos o no los saberes en el marco de la academia a que los estudiantes salgan de las universidades a llevar trabajo territorial o barrio por supuesto es importante y por supuesto suma pero sí o sí tiene que ser un complemento de una apertura de la universidad a entender que entre todos podemos discutir una universidad y todos pero una universidad para todos no se puede discutir entre unos pocos desde ese lugar el reconocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de Pablo Gentili viene a ser posible que la garganta viaje a Brasil y eso para nosotros no es una noticia turística porque no vamos a ir a la fanzone creemos que hay muchos canales para eso no vamos a ir a contar cuáles son las internas de los planteles no vamos a ir a vender que el que gana es el mejor y el que pierde no vale para nada sino que vamos a ir a tratar de hacer lo mismo que hacemos de nuestro barrio de acá que es periodismo con libertad porque entendemos que si el periodismo no es libre es una farsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!